Oiga, y en Zacapu, el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario, Rubén Medina, volvió a aclarar que jamás hubo una orden de presentación o que haya sido aprendido por la Fiscalía General de la República. ¿Qué fue lo que dijo Rubén Medina? Moisés, adelante. Juan José, amigos, un gusto saludarte desde Zacapu, Michoacán. Comentarte que en gira de trabajo por el municipio de Zacapu, el Secretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Michoacán, Rubén Medina Niño, al ser cuestionado por la prensa de Zacapu sobre su presunta detención por el desvío de recursos públicos, el titular de dicha dependencia pues aseguró que solamente fueron pues alguna mala información que fue vertida por diferentes actores políticos que pretenden desestabilizar la fase final de la administración de Silvano Aureoles Conejo. Al respecto de esto nos comenta el titular de Sedrua del Gobierno del Estado de Michoacán. Yo lamento que se haya dado una situación de esas, realmente no es así, en ningún momento ha habido una cuestión de esa naturaleza. El ejercicio público pues evidentemente conlleva el ejercicio también de recursos públicos, son recursos de los ciudadanos y todo está sujeto a las comprobaciones. O sea, no ha existido en ningún momento ninguna orden de aprehensión, ningún señalamiento de ese tipo. Yo entiendo que es parte del rejuego político, pero de ninguna manera. Yo he estado desarrollando mi agenda normal de actividades, en ningún momento las instituciones tienen el titular, tiene la facultad de los recursos públicos en ningún momento, eso todo lo desarrollamos de manera coordinada entre gobierno federal y gobierno del estado, son equipos técnicos los que trabajan y ningún titular tiene facultades de mover recursos financieros o presupuestales a libre arbitrio. Entonces, en ese sentido, pues yo estoy tranquilo, sigo mi agenda de actividades normales y en su momento, pues se harán las entregas correspondientes a las nuevas autoridades en el marco de, como lo ha señalado el gobernador, de transparencia, de honestidad y de una responsabilidad administrativa.